La bancada del PAN en el Senado se manifestó en contra de la opacidad con la que Venezuela maneja el caso de la avioneta mexicana destruida en el país sudamericano, pero también por las irregularidades que involucran las autoridades mexicanas. Tampoco podemos quedarnos callados ante las irregularidades que se presentaron en este caso en suelo mexicano y que no pueden ni deben estarse replicando en muchos otros vuelos. El sistema de aeronáutica civil es un tema delicado, toda vez que no se tiene conocimiento pleno, ¿quiénes eran los pasajeros? Este acto se puede seguir cometiendo en todo el territorio nacional, pues conociendo qué aeronaves despegan a territorio extranjero y quién las está ocupando. Por ello, el PAN presenta un punto de acuerdo con cinco resolutivos. El primero, para que el Senado de la República manifieste su preocupación por la manera en la que fue destruida el avión. Segundo, que la Secretaría de Relaciones Exteriores siga pidiendo las pruebas que justifiquen la destrucción de esta aeronave. Queremos que se brinde a México evidencia de una actuación apegada a la ley, porque no es un capricho, sino un derecho que tiene México, que este caso sea completamente esclarecido por las autoridades venezolanas. Tercero, que la Secretaría de Relaciones Exteriores simplemente medidas para localizar a los pasajeros. Cuarto, que México retire temporalmente su apoyo a la candidatura de Venezuela para formar parte del Consejo de Seguridad Nacional de la Organización de las Naciones Unidas. México, bajo ninguna circunstancia, puede respaldar a una nación para ocupar una posición clave en materia de seguridad en el mundo, que no demuestre que actúa respetando el derecho internacional y que tampoco se conduce de manera solidaria y transparente. Y finalmente, un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que emita un informe detallado sobre los registros, protocolos y bitácoras de actuación que se llevan a cabo en este caso y que no se vuelva a repetir. Informo para Nuestra Vista Noticias, Héctor Juárez.